A ver, quiero creer que al final la nota es bastante alta por nuestra parte porque tampoco es que andamos sobrados de victorias y cada victoria es tan necesaria que al final tienes que jugar un buen baloncesto para poder ganar con la sensación de que no hemos hecho un partido demasiado bueno un partido muy de tirones y muy de rachas y muy de combinar acciones muy positivas y muy buenas y entender muy bien el momento de partido como al principio o como al final del segundo cuarto o como al final del tercero o como al final del cuarto hemos tenido tres o cuatro instantes muy buenos y creo que por eso hemos ganado porque hemos hecho cuatro o cinco minutos muy buenos en el primer cuarto un par en el segundo tres o cuatro en el tercero y cuatro o cinco en el último y esos momentos tan buenos nos han llevado a hacer parciales a hacer parciales importantes donde, bueno, tras estos nos dejábamos remontar y venían los momentos malos no es un partido muy irregular por nuestra parte yo creo que también por la suya no es fácil jugar con brillantez y jugar con un juego excelente bueno, pues dos equipos que estamos ahí abajo y que nos vemos ahí abajo y que tenemos una necesidad grande de ganar y que bueno, que cada vez van pasando las jornadas y quedan menos yo creo que lo más importante de hoy es la victoria hemos dado un bajón de juego con respecto a Bilbao pero, bueno, pues contentísimo de ganar aquí y un partido tan importante para nosotros 2-0 con Cáceres en caso de triples y cuádruples empates y haberás ganado con ellos de bastante entonces, pues bien creo que el partido se hubiera podido resolver sin llegar a los tiros libres finales cuando ellos, bueno, pues intentan presionarnos con 10 abajo 9 abajo, 10 abajo dentro de los tres últimos minutos dos minutos y medio y nosotros cometemos demasiados fallos tontos regalamos algún balón y demás pero bueno, bien, contento contento por el resultado y porque seguimos sumando y porque hasta ahora habíamos tenido que jugar muy bien para ganar y hoy, en un partido no tan bueno bueno, pues hemos sabido sacar un poquito más de oficio y de experiencia y sin ser brillantes también hemos conseguido ganar al final, los equipos tenemos que ganar jugando bien y jugando no tan bien, ¿no? evidentemente que no se vuelva a repetir porque siempre necesitamos el juego con más nivel para poder sacar partidos ¿Alguna pregunta? ¿Qué te ha parecido este castre con el que siempre te has enfrentado desde el Estrada a Número y te voy a jugar con Roberto? ¿Te ha parecido muy diferente? Bueno, saludo a Ñete desde aquí porque es amigo y es un gran entrenador y bueno, pues siempre siempre te sabe mal que la gente queriendo trabajar no pueda trabajar, ¿no? Y saludo a Roberto porque también es amigo y me alegro un montón de que él pueda llevar el equipo Bueno, me parece diferente ni mejor ni peor me parece diferente y me parece que, bueno, pues que Roberto tiene poco tiempo para poder trabajar en esa diferencia, ¿no? Y que las prisas no son buenas consejeras pero bueno, me parece un equipo con argumentos suficientes como para salvar la categoría no tengo ninguna duda y bueno, yo los he visto igual que a nosotros ha sido un partido regulero no ha sido un partido de otras veces que nos hemos enfrentado los dos equipos bien media tabla, ¿no? estando ahí un partido bueno ha sido uno de los peores cáceres tau de los últimos tiempos en cuanto a calidad de juego creo yo no sé cómo se ha visto desde fuera pero yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo veo que me va a hacer mucha ilusión que os salvéis y no paséis problemas porque, bueno tengo buenos amigos dentro del equipo entonces, bueno pues me voy a regalar por Roberto me voy a regalar por Luis entonces, bueno pues hay trabajo hay trabajo que hacer también supongo que habéis notado mucho supongo no habéis notado mucho la baja de Ángelo Colchol dentro entonces, bueno yo creo que tenéis bueno, siempre tenéis talento fuera y sabéis aprovechar ese talento que tenéis fuera y con, bueno pues con la suma del pivot que os faltaba y con el trabajo de Roberto y una plantilla que bueno, pues siempre denota y siempre parece que esté implicada y que y que y que esté por la labor y por el proyecto pues bueno pues os salváis y el año que viene otra vez Cáceres-Castellón y vuelvo aquí y nos volvemos a ver y nos volvemos a saludar y ya está hemos crecido siendo un equipo de victorias y derrotas pero nunca le he vencido suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que Cáceres quiere va a un testo 20 negros unidos son Cáceres 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 todo un equipo donde hace millar H suena Cáceres 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 Cáceres